¡Hostias! Le he dado, le he dado para allá. ¡Hostias! ¡No! Hostias No me he ido No, no No lo mete Lo he mandado mal por el culo Hostias Uff, me la han quitado No Eso es gol Hostias, me la han sacado No, Lee, vuelve, vuelve No puedo, ¿dónde está? Hostias, qué mal Dios, pero bajo en ello conmigo Hostias, me la he quitado, hijo de puta ¿Dónde está? Hostias, hoy Hostias, se la han quitado yo mismo Son normales Tira de Lee Hostias, me he pasado Hostias, con eso sí Y voy sin fuelle Hostias, Lee Cabrón Ibas a entrar a la Reconócelos La jodí ¿La jodí o qué? Iba para dentro Hostias 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 Esa hostias me la has pegado tú Claro, pero tú me vas con la pelota Está estelado Va un poco fail esto, ¿no? Hostias, esa Tampoco Esa sí Hostias Hostias, ¿sabes tú? Hostias 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 Hostias, no me jodas Hostias, no me jodas Esto va mal la conexión, ¿eh? Sí. Hostia, hostia, se vio la pelota. Hostia. Veo la pelota. Viste la pelota 20 veces, como. Hostia, es que pin llevamos, tío. ¿Dónde está esto? No se olvido de... ¿Y qué ha hecho? Hostia, es que como... Tengo un poco más pegado. Yo no te he visto delante. ¡Uh, qué feo! Hostia, por lo menos más. Voy a ponerlo mal por el culo. Yo no soy sin tuya la chicha, pero yo voy a... Hostia, es que si es que no te quitan del medio. Si es que no te quitan del medio. Tira, tira, tira. ¿Dónde está? ¿Estás detrás tuyo? Tuya. Hostia, al palo, al palo. Se ha quedado en... Hostia, ¿no? ¿No le he dado? ¡Hostias! Que un copón me han dado. Cuidado que entra. Capollo. Hostia, espérate, que le ha desviado para otro lado, cabrón. ¡Eso entra! ¡Eso entra! ¡Eso entra, Lee! Te estás poniendo loco, ¿eh? Llevo ya asistencia para aburrirte. De puto pin llevamos 340 de pin. ¡Eh, qué bonito! Ahora mismo quito las regiones ADH y sus muertos. Estamos jugando con Champiwini. Bueno, seguramente. Hostia, esta me la voy. Esta me hago una gorda de buena ahí. Ahí está. ¡Eh! ¡Ustias! ¡Postado, Lee! Espérate, si es que no lo veo. ¡No! ¡No! ¡Para sí! Bueno, habrá que dejarle. No me dan por lo menos vos. A la derecha, hombre. Hostias, esta es mía, Dani No, pues no 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 pasa a tres pueblos Hostias Hostias, me la he quitado Pueblo de puta Quita Quita, se ve, vamos a ver Hostias, si no te la he dado a tu le daba yo mataríte, es el bueno Hostias, para donde ya salió la bola No, no, no Hostias Toma, maestro Ah, buen Dios, que lada Toma un video de todo, hasta luego, maestro Puto la gente, como Yo también tengo que estar viendo a Jesucristo Hostias Hostias Dale, Dani No, 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 no Está dentro No, hombre ¿Y? Hombre No, ¿Cómo sabe, Diego? Pues yo he saltado ¿Estabas tú dentro? Puta mierda, el video ha sido hecho. Hostia, te asalté y yo me he marcado fail. Anda que... Ponte delante. Ponte delante de mí. Ahora, asalta. Tomani. Uf, estaba esperando que saliera el... No, 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 no. No, no se la ha comido. Se la han comido entre los dos, míralo. Se jodan. Salve el helado. Dale, bueno. ¡Hostias! Ya, no la has dado, cabrón. Toma. Sí, el peor sí que la ha dado. Hostias, qué copos me han pegado. He visto a Jesucristo, eh. ¡Jajajaja! Hace una demolición y ya, no vamos por el culo. A chuparla. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero! ¡Galazos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el honedad? ¿Qué le da a combinando? ¿Qué le da a tontería? ¿Qué le da a tontería? ¡Hasta, pero espérate, pero aquí me manda el George! ¡Kayete! Si, Dios te puedo juntar, yo... Me la he quitado Te cago Que se que ha pasado Dale, Ani Hostia, me he hecho chavalán Hostia, llegan No me pasa Hostia, ahora si Ay, me la quito, wey Te lo voy a quitar Hostia, Lee Me mata Hostia, me ha remato a mi No Ahí está Ahí Lee, dale bueno Hostia, asco en el york A ser disparo, no No Toma, a mi me cago en Dios, me la he quitado en la puta portería No Que hijo de puta Me cago en ti, me he pasado Ahí está No, donde está la bolla, hostia A la izquierda Hostia Toma, y... Que haces yo Hostia, me están andando por el pulo pero sin respirar, eh Y... No, no, no No, no, no No, no es buena, no Hostia, yo no llego Hostia, Lee Vuelve en forma De cariño Me cago No, no, no tengo fuerza Que me ha hecho ese amagudo Que te ha ayudado Yo digo Que genial es Mate Mate Hostia otra vez me cago ¡Ahí lo tiene! No, yo desde el cielo te he dicho Que estaba bien también la partida Está costando, eh Hostia, Jor, has llegado ahí con la Con la cañica, eh? Claro, la puntica, la nabo Hostia, que llevaba... Con el culo y con cariño Eso es lo peor Claro, gordo, Ligge Ya se ha hecho gol ¿Y ese? Hostia, Ligge Ahora, las favoritas estaban por fútbol, al campeón Me cago 10 Tía, me la ha sacado, Ligge ¿Y ese? Ligge, ya estoy yo contigo ¡Es el gol, Ligge, es el gol! Uy Hostias Me cago 10 Me cago 10 Hostia, me cago y todo Me cago Voy a dar ¡Eso lo es! En la polla Esto te acerca mucho, eh ¿Te he jugado en la polla? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no de que está puesto mi sitio, ¿no? Hostia, me la han quitado por el aire No, 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 no Hostia, me he esperado un seco ¡Conalí! ¡Hostia, Gol! ¡No! ¡Me he saltado! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ostras, qué brazo! Lo sé Vea, vea, vea ¡Sí! ¡Un muerto pisado! No se nos va a pillar que... Ahí está corto Está bien, está bien, está bien ¡Hostias! ¡Hacen un truco con la puta! ¡Hacen un truco! ¡Pegan un mini salto! ¡Pateando con la palanca! ¡Hostias, espérate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dale yo fue ya ahí, Lee! ¡Dale el granillo, Lee! ¡Dale el granillo! ¡Hostias! ¡Ven, cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un remate por el aire! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Uy, casi la paro! ¡Gol! ¡Casi, segundo! ¡Aguanta! ¡Casi la paro! Ahí mismo voy... ...dándole clema No hay problema ¡Hostias, deco! ... ... No se aparece ¿Qué es eso? ¡Gol! ¡Vamos a Lee! ¡Hostias! ¡No! ¡Apree! ¿Lo has visto o qué? ¡Sí, sí, Lee! Es que me apareció lo de desconexión ¡Hostias! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Me cago! ¡Se ha puesto delante! Te me cago en los piojos que ya más culo en la cabeza. Hostia, espérate. Venga, mira que centro. Aguantar. 20 segundos. Hostia, George, va con ellos. Vamos, que el centro que lo ha hecho, si casi lo mete el gol en cero. No se ha visto en cero. Vaya humilita. Ahí está. Hostias. Hostia, ahí llega el gol. Y me ha penetrado pero con sentimiento. Ni con celos. Ya estoy ahí, ahí me golpe.